En el propio tránsito. ... A ver... Te me hablaba. Te vas a llamar. Qué quería? Habla contigo usted, me te voy a buscar, te vas a llamar. Gracias. Vale. El carro esta bien sucio, tengo que lavarlo, efectivamente, esta mas sucio que nunca, en 21 dias, tengo que lavarlo, la verdad que si.